...es una joven de tan solo 17 años en El Rubio y hay muchos cabos por atar en este caso, Lorena. Recordamos lo que sabemos hasta ahora, es una joven, 17 años, que fue hallada muerta, se detuvo a su pareja, con quien convivía en la vivienda en la que fue encontrada. Él niega el crimen y lo que dice es que ella se había quitado la vida y que él lo que hizo fue encontrar el cuerpo. Pero es verdad que esa versión se deshace teniendo en cuenta que él ha dicho dónde se habría arrojado el arma, arma que se sigue buscando a día de hoy. La importancia de denunciar al 016, porque esto es una escalada de violencia de todas las relaciones tóxicas, que sigue un ciclo, que es la luna de miel, son encantadores, luego tensión, luego te agreden y fijaos dónde ha llegado en estos casos. La importancia de denunciar al 016.